Vitamina y fuerza para tu cabello. Con solamente cuatro ingredientes obtendrás un liso extraordinario. Porque hoy me la estoy aplicando y me encantaría que me acompañaran hasta el final para que vean cómo queda mi cabello de espectacular. Sigan conmigo. Bueno, ya terminé la aplicación. Como pueden observar, me ayudé de una peinetica para ayudarme a lasear un poco más mi hebra. Ahora aquí me lo voy a recoger. Me voy a poner mi gorrito de aluminio. Y esperamos dos horas. Sigan conmigo. Para la preparación del día de hoy vamos a necesitar de una arracacha. Esta raíz tuberosa se le llama también apio criollo. Aracacha, urraca, zanahoria blanca, etc. Contiene tiamina, la cual es la vitamina B1, que aporta energía al cuero cabelludo, brindándole volumen a la hebra capilar, evitando su caída y que éste se quiebre con facilidad. Logra fortalecer sorprendentemente el pelo. Como pueden observar, está previamente lavada. A mí me gusta siempre dejarle un poquito de piel. La voy a cortar en dos para que me quede más fácil el proceso que voy a realizar, ya que la debemos de rayar. Nos vamos a ayudar de un rayado. Si has llegado hasta aquí conmigo es porque adoras las queratinas naturales, así que déjame aquí abajo, arracacha mágica, para seguir subiendo contenido como éste y enviarte saluditos en mi próximo video. Seguimos rayando. Bueno, aquí les muestro. Ya está rayada totalmente nuestra arracacha. Ahora la vamos a adicionar a la licuadora. Listo. Ahí ya está toda incorporada en la licuadora. También vamos a añadir 300 ml de leche de vaca. También pueden utilizar leche de coco. Esta leche de vaca contiene suero y caseína, dos proteínas que ayudan bastante al mejoramiento del cabello, brindándole suavidad a la hebra del pelo, ayudándole a alisarlo poco a poco sin maltratarlo. Lo vamos a adicionar junto con la arracacha. Ahora vamos a licuar. Después de haberla licuado por un minuto, vamos a proceder a colarla para que nos salga nuestra mezcla bien limpiecita como la necesitamos. Se pueden ayudar de un colador o si prefieren también utilizar una telita lo pueden hacer. Miren el aprechito que va quedando. Este es de la arracacha. Por eso debemos colarla o cernirla para que este aprechito no nos quede en nuestra mezcla y así sea mucho más fácil la aplicación de nuestro cabello y sobre todo que no nos quede ningún residuo. Déjame aquí abajo de qué país o de qué ciudad me estás viendo. Los saludos del día de hoy son para Juan Amparo, para Ramonita Vásquez, para Lamonita Pérez, para Meris Cueto y para Dora Nápoles. Muchísimas gracias por verme. Bueno, creo que ya extraje lo que necesitaba. Aquí les muestro. Ahora vamos a llevar esta mezcla al fuego por unos minutos y ya les sigo mostrando el otro ingrediente principal. Bueno, aquí les muestro. Ya tenemos nuestra arracacha con leche al fuego. No puede estar muy alto. Fuego medio, revolviendo constantemente para que esta no se nos vaya a quemar. Ahora vamos a añadir dos cucharadas de maicena. Esta hidrata el cabello, ayuda a nutrirlo y hace que se vuelva más suave y brillante. También a que se vea muy sedoso. Hay que revolver muy constantemente, bajar totalmente el fuego porque esta se empieza a espesar rápidamente. Miren ya cómo se está espesando. Y así la necesitamos. Apenas ustedes vean, eso mejor dicho no pasaron ni tres segundos. Miren ya se espesó. Aquí procedemos a apagar el fuego y la voy a colocar en otro recipiente. Ya les sigo mostrando. Luego que ustedes la bajen del fuego, se pueden ayudar de un batidor como este. Para que quede bien, bien mezclada. Para que la maicena se haya desintegrado en su totalidad. Ahora la voy a pasar a este otro recipiente de aquí. Miren, miren la cremosidad. Así les debe de quedar, no muy espesa. Ahora opcional, ojo, opcional, si ustedes gustan, opcional, le pueden agregar una cucharadita de aceite de resino. Esto es opcional. Mezclamos súper bien. Y bueno, aquí les voy mostrando. Ya está lista nuestra queratina natural de arracacha para un liso extraordinario. Para poderla aplicar en el cabello, debemos esperar que se enfríe un poco. No nos la podemos aplicar así caliente, aunque esté tibia, está súper. Ya les voy a indicar el modo correcto de aplicación. Estas queratinas naturales, recuerden que es poco a poco, según la constancia con que ustedes se las apliquen, van viendo muy buenos resultados. Poco a poco, si quieren lasear su cabello rápidamente, la pueden aplicar tres veces por semana. Eso ya es a gusto de ustedes. Sigan viendo que ya les voy a mostrar. Modo de uso. Antes del lavado del cabello, van a desenredarlo. Lo van a separar por partes y empiezan a aplicar esta queratina natural de raíz hasta las puntas. Haciendo suaves masajes a la hebra y estirándola un poco con sus deditos. Esta labor la deben realizar en todo el cabello. Pones un gorrito de aluminio, preferiblemente porque da bastante calorcito, y la dejas actuar por dos horas. Después procedes al lavador normal del cabello. Este proceso lo puedes realizar hasta tres veces por semana si quieres alisar rápidamente el cabello. Recuerda que debes ser muy constante con las aplicaciones y verás como poco a poco tu cabello va alisando naturalmente. Y se verá hidratado y muy, muy sano. Bueno mi gente linda, espero se encuentren súper bien. Aquí les muestro el resultado de la aplicación de la queratina natural de arracacha. Se la súper recomiendo, me pareció súper buena. Miren cómo queda mi cabello. No tuve necesidad de utilizar absolutamente nada de plancha. Con una medio cepilladita, miren cómo queda de liso. La arracacha contiene niacina. Esta contribuye a devolverle la proteína natural al cabello, su queratina. Haciendo que nuestro cabello luzca hermoso, brillante, suave y ayuda bastante a devolverle el volumen al cabello. Así que súper recomendada, por favor me regalan deditos arriba, me regalan corazoncitos y espero la pongan en práctica. Yo le doy un 10 a ustedes. ¿Cuánto le dan? Nos vemos en un próximo video.